Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, soy Mero. Yohei. Yohei, hola, pues ¿cómo están? Este... Ah, mira, en calle, cruzando gente muy peligrosa. Oh, Dios, quiere morir. ¿Qué? ¿Qué? Sí, bueno, pues en el tema de hoy, queremos hablar de una cosa que nos ha sucedido aquí en Cancún, en México. Y bueno, en todo México. Sí. ¿Y qué es Yohei? ¿Qué? ¿Qué? Ah, mira, una cosa es como esto, ¿sí? ¿Quieres escuchar? Sí. Yo creo que todos los mexicanos no saben. ¿Sabes por qué? Porque no aplica para ti. Ajá, uh. Wow, qué natural tu español. Sí. Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, cuando queremos entrar a algún lugar a visitar, por ejemplo, en este caso, zonas arqueológicas, tenemos que pagar la entrada, ¿no? De lunes a sábado, y los domingos los mexicanos no pagamos, entramos así gratis. Ajá. No, Yucatán. Ajá. ¿No? Oh. Yo pague 500 pesos para entrar. ¿Y yo cuánto pague? Cero. Cero. ¿Sabes por qué soy extranjero? Sí, porque es extranjero. Ajá. Pero sí, yo vivo en México y gano misma que mexicano. Ajá. Como mi corazón es como mexicano. Ajá. Pero nada más nacional, ya pochitito diferente. Ajá. Cobra mucho. Yo gano misma que mexicano, mexicano. Ajá. Mi esposa es mexicana. Ajá. Pero no tengo, ¿cómo se llama? ID japonés. Ajá. Español. Ajá. No tiene una identificación, pues, mexicana. Ajá. Sí. Por eso, obviamente, mi cara, su cuerpo, todos. Y como habla español, obviamente, yo no soy mexicano. No manches, güey. Ay, cielos. No manches. Incluso yo de no manches. ¿No? No sirve. No sirve. Pero yo de esto hablo como mexicano, güey. No importa. No importa. No importa. Mi ojo es muy chiquito. Sí. No sirve mi ojo. No sirve. Yo fui como, abre ojos. Ajá. De dos modos. Tampoco sirve. No, tampoco sirve. Ajá. No engañas a nadie. Sí, de verdad, es como muy caro de como 500 pesos, ¿no? Como normalmente, como si vamos con mi esposa, vamos, ella no paga. Entonces, yo necesito ir a otra línea, entonces, paga 500 pesos. Y después, como cuando compra cosas, ¿no? Entonces, mexicana, entonces, como ellos compran minos. Por ejemplo, si quieres cosas, compra cosas, ¿qué? ¿Cómo se llama? Como recuerdos, ¿no? O sea. Sí, de verdad, es como, soy japonés. Entonces, ah, mira, tiene dinero, ¿no? Entonces, como, hora de eso. Sí, la misma cosa, si, por ejemplo, a mí me la venden en 80 pesos, ahí se la van a dar en 250, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Tomargo es 50 pesos, para mí 400 pesos. Ajá. Y eso, ah. Sí, y hay muchos extranjeros que, pues, no saben, ni vienen, ni compran muy caro, ¿no? Está bien, pero cada quien, ¿no? Sí, cada quien, pues, cada quien, pero es algo que en Japón no sucede, ¿verdad que no? No, Japón siempre el mismo precio, no importa, tú eres mexicano, o japonés, o otro país, mismo precio. El precio es lo mismo, ¿no? Hasta ahora, yo nunca escuché como, oh, tú eres americano, cobras más, tú eres mexicano, cobras menos. Nunca escuché. Nunca escuché. Siempre mismo. Soy japonés, tú eres extranjero, mismo precio. Sí, no importa. No importa. No importa, pero aquí sí hay, imagino que, pues, que es para, yo imagino que será para fomentar el turismo mexicano, quizás. Ajá. Este, porque mucha gente no tiene la posibilidad, ¿no? Ajá. Pero, pero bueno, pues sí, la verdad es que es muy grande la diferencia, o sea, entrar gratis y pagar 500 pesos. Ajá. Es muy, muy diferente, y de hecho, aunque sean tres semanas, todos los mexicanos pagamos o doscientos setenta, me parece, y los extranjeros quinientos. Sí. Entonces, dices, bueno, una vez está bien, pero, pues, ya si quieres ir a varios lugares, ¿no? Sí, es difícil. Pues, ya es mucha la diferencia. Pero, si yo vine de Japón, solo viaje, ok. Ajá. Pero, si yo vivo en México y como cobro la misma que extranjero, es muy pesado. Sí, es muy caro, ¿no? Turismo. Ah, qué triste. Mi corazón es mexicano. Tu corazón es mexicano. Por eso como, mira, hasta ahora no pude comer chile. Oh. Pero estoy tratando para comer chile. Estás intentando para ser mexicano, para ser más mexicano. Sí, porque quiere, todos aceptan, soy mexicano, chingón. Sí, pero no te puede. No, yo lo quiero bien, gente, piensa, soy poquito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué? Nada. Entonces. Ajá. ¿Sabes lo demás? Sí, estoy bien. Estoy bien. Estoy feliz aquí. Sí, pero está muy lindo. Está muy lindo. Sí. Esto parece como diferencias como extranjero. Son diferencias de cultura, ¿no? O sea, como somos distintos de cada país. Bueno. Ah, policía, policía. Después vamos a hablar sobre policía de México y Japón. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ándale. Si tienen dudas, comentarios, por favor, no deben escribirlos. Y les vamos a responder. O él, o sea, porque es japonés. Ándale. Si tienen dudas, os escribanlas. Ándale. Y bueno, nada más que escribanse. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, amigos. Adiós, amigos.